Para todos ustedes desde el Etihad Stadium, Fernando Palomo, llevándoles las emociones del partido de hoy. Mucha expectativa generado el cruce de hoy, Manchester City contra Mónaco. ¡Cuánto lujo en este estadio, Mario! ¡Qué lindo, eh! La verdad es un estadio nuevo, bonito, agradable de ver y de estar. ¿Habrá rugidos del Tigre en este partido, Marito? ¿Cuán determinante podrá ser Radamel Falcao? Cuidado que se está poniendo lindo esto. Fíjate que ha hecho cuatro goles en los tres partidos anteriores. ¡Y la pelota que se pone marchando! ¡Ponemos la pila! Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también, pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. ¡Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City! Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. ¡Acá tienen en pantalla a los 11 titulares del Mónaco! Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Germain. ¡El balón está suelto! No consigue robar el balón y será lateral. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. ¡Se acerca zona de ataque! ¡La tiene Sergio Agüero! Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Quieren abrir esa defensa, quedó un juego de tuque y tuque. Momento para que el árbitro tome una decisión. Bien defendido, es que para eso está en el área. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Y tendrán un nuevo lateral. David Silva. Ture Yaya. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Es Agüero, ¿quiere el gol? ¡Gol! El gol que le da la ventaja en el partido. ¡Qué lujo de gol, Marito, es que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Arranca nuevamente el partido, 1 a 0. Es Agüero, en cuerda. Radamel Falcao. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¿Cuál dispara al arco? Ha estado formidable el arquero. Todo bien paradito para defender el córner. ¡Gol! 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 ¡Girvain! Pega la pelota que le finza. Lo tiene Sergio Agüero. ¿Qué nos espera de este jugador en el partido? Por eso aquellos delanteros que se quedan quietos, los marcan fácil. Hay que moverse. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. ¡Gol! 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 Pierde la pelota con el rival. ¡Gol! 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 Por esto el marcador está a dos goles a cero. Se le escapa la pelota después de la entrada. Radamel Falcao. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. El disparo. Gol. Gol. Goloso. Es el hombre del partido. Tres golazos para guardar la pelota y llevarse la casa. La diferencia es más amplia todavía. Tres a cero. El árbitro. Con ventaja cómoda arranca la segunda parte. La tiene Sergio Agüero. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Buena la entrada. La pelota sigue suelta. Radamel Falcao. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buen disparo! Bien señalado el fuera de juego. Bacarizaña. ¡Bacarizaña! Transporta, se viene el bombazo Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Viene un tiro de esquina Le va a pegar desde ahí Se abre espacio y puede ser una oportunidad La va a sacar ¡Gol! ¡Gol! Todavía se puede Entrado el descuento Hay que saber moverse en el área Antes de pegarle fuerte Preferir la colocación Y a cobrar Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Tureyaya Raheem Sterling Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Le pegues un zapatazo Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos? Parece un cambio esperanzador Le resultará al técnico Raheem Sterling David Silva Quizá por acá encuentre la oportunidad Ha mandado la pelota lejos de su área Le quedan 20 minutos al partido Esto es peligroso Esto es peligroso El cuna güero Y la puso allá abajo en la esquina inferior No hay duda que se levantó con el pie derecho Mario Le pega el arco y la clava siempre No sé con qué pie se levantó Pero realmente le pega con la derecha Le pega con la izquierda Va adentro 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado Quedan 15 minutos en este partido Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Hay algo que ha notado el técnico visitante Sopo Toso No está para nada contento con ese disparo Lo intentó Lo intentó Que es lo importante Pero mira dónde salió Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Chao Mutiño Lleva la pelota a zona de peligro Está y le va a pegar Palo en el palo Ahí está ¡Gol! Hasta ahora llega Como que un poco tarde Para disfrutar de este gol Hay que gozarle toda la jugada Mario Lo que es seguir la jugada para un delantero El arquero lo había hecho perfecto Pero la segunda Ganó el delantero A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Avanza con la pelota Guiro Una pelota La tiene y está su zapato Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Sterling Estaba adelantado Bien marcada A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Y el traslado que queda en un rival Y esto es todo señoras y señores Manchester City se lleva el triunfo Es amistoso Pero es triunfo Eso cuenta para llenarlo de confianza La confianza es lo más importante En estos partidos preliminares Al campeonato El rato Luis Dos 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 El Gracias por ver el video.